...el rey de carnet de identidad, así... Mira, ya les estás dando ideas. Estoy dando ideas, soy muy peligroso porque me invitarán. Si lo hacéis, royalty, ¿eh? Pondré un gusto de Juanjo Puig Corvé caracterizado como... Por ejemplo, ¿por qué? Porque se trata de ir... No, de Nacho. Se trata de ir eliminando los signos, pero al mismo tiempo, si consigues un poco... No, los signos no, algunos sí. Sí, sí, algunos algunos. Porque lo mismo que esconden la bandera de España, que tiran la bandera de España, que arrian la bandera de España, que incluso queman la bandera de España, se abrazan como posesos a la bandera del lobby gay. E incluso van a bailar la conga, ¿eh? A la fiesta del Día del Orgullo Gay, abrazados a la bandera del arco iris. Después de haber escondido y arriado la bandera de España. Que ya no se llama conga, lo han dicho. Solo algunos sí. Fíjate la diferencia, ¿eh? Eduardo, si algún ayuntamiento o algún alcalde, que hubo uno, no quiso poner la bandera del Orgullo Gay, se la han echado encima, no ellos, que eso sería poco preocupante, sino la sexta, la cuatro, la cinco, la veintisiete, la treinta... Francaza ha dicho una cosa que no debe quedar fuera del debate. Y en cambio, los que han quitado la otra, no se las ha echado encima nadie. Nada, nada, efectivamente. Francaza ha dicho, y bien dicho. Gracias. Podemos tiene... Compañero. Podemos tiene un proyecto bolivariano, no sé qué, bien. Claro. Pero ese no es el proyecto de toda esta varahunda que estamos viendo ahora, asaltar el poder bajo las siglas identificadas con la marca de Podemos. Y esa es la gran contradicción de ese movimiento. Es decir, el núcleo que irradia, que diría Rajón, el creado de la iglesia, se rejó al monedero y tal, tiene un proyecto político de conquista del Estado para instalar un socialismo a su manera. Que diría Sinatra. Pero toda esta otra gente no. O sea, toda esta otra gente es de los mil grupúsculos de extrema izquierda que han quedado fuera de la vida pública por la propia evolución de la sociedad española y que ahora han encontrado en el fenómeno Podemos, que tiene mucho de artificial, y también mucho de real, pero mucho de artificial, una forma de engancharse a algo y sobrevivir. Y lo que están haciendo al llegar al poder no es el proyecto que Podemos quiere transmitir a la sociedad para tomar el poder. Y le están lesionando mucho. Por eso, y sin embargo, Podemos necesitan pararse en todos ellos para establecer su poder territorial. En fin, toda una paradoja, y ellos mismos, a medida que van gestionando, se les va cayendo la careta y vamos viendo exactamente qué son. ¿Qué les parece a ustedes? Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues esta noche les estamos preguntando a los espectadores si ellos creen que esta gestión que acabamos de ver en los ayuntamientos repercutirá en los resultados electorales de Podemos. Y hay opiniones de todo tipo. Uno de ellos, por ejemplo, piensa que no, porque está seguro de que los que votaron a Podemos están encantados con estas chorradas que están haciendo. No está de acuerdo con esto Marino, que señala que esta mala gestión pública perjudica a Podemos y, sobre todo, a los españoles. Y se pregunta, además, si esta gente sabe hacer algo bueno. Jesús piensa que sí, porque defiende que la mala gestión la pagan todos los partidos políticos. Y asegura que ya la pagó el tripartito catalán, luego la izquierda de Zapatero y ahora lo hará Podemos. Santiago espera que sí, aunque matiza que, como oficialmente no son de Podemos, no lo tiene tan claro. Y ya, por último, Carlos coincide con Josep María Francás y confiesa que en realidad no sabe si...